Hay un interés de la América y ya el empresario habló con nosotros y ya le manifestamos el interés económico que hay. Él es un jugador libre, pero Elvis tiene contrato con nosotros a diciembre y creo que ya el empresario le manifestó nuestro interés y estamos ya esperando respuesta al respecto. Si se cumple esa expectativa, pues obvio será jugador del América.